Pero en el caso de Orange, particularmente, digamos, él encabezó un movimiento que dio como resultado la secesión de una parte de los Países Bajos, del resto de lo que se llamaba históricamente los Países Bajos. Los Países Bajos no existieron hasta el 23, hasta el 1523. No existió nada que se llamara Países Bajos, ¿de acuerdo? O sea, que uno iba allí, a los Países Bajos, no había frontera precisa, ni era algo más concreto que… O sea, no tenía una estructura política ni administrativa, ni siquiera geográficamente eran muy precisos. Y es en el año 23 cuando el emperador Carlos, que era flamenco, no se nos olvide, era un flamenco, ¿vale? Decidió que aquella tierra en la que él… bueno, lo de tierra, más o menos tierra, en la que él había nacido era un territorio muy atrasado, en la mayor parte de las zonas extraordinariamente pobre. Había dos o tres ciudades muy ricas, pero eso no daba… digamos, tenía problemas crónicos, como por ejemplo la incapacidad para producir alimento suficiente para la población, etcétera, etcétera. Entonces, Carlos V, primero de España, V de Alemania, concibe esos Países Bajos dentro del Sacro Imperio como una unidad política diferenciada y esa unidad que él crea y llama Países Bajos tiene como función, para empezar, son territorios de su herencia particular. Es decir, él no los gobierna en tanto que emperador del Sacro Imperio, sino que lo gobierna porque lo ha recibido como herencia de su abuela María de Borgoña, ¿vale? Entonces, son territorios patrimoniales suyos y por lo tanto, digamos, tiene una cierta libertad. A partir de ese momento existen los Países Bajos y en un momento determinado, después de una guerra, que no es exactamente como nos la han contado, pero en fin, digamos que una parte de ese territorio se desgaja del reconocimiento de su señor natural, o sea, del que era su rey legítimo, que es Felipe II, y pasa a tener otro rey de una casa diferente. Eso que se ha llamado la guerra de los 80 años no existió jamás, porque esa guerra empezó mucho antes, realmente empezó en tiempos de Carlos I de España y V de Alemania, pero quedaba fatal que hubiese empezado, digamos, o sea, esa guerra está dibujada para ofrecer una visión determinada de la historia, pero eso entonces no tiene ninguna dificultad en averiguarse que empieza mucho antes y acaba mucho después. Y aparte de ese silencio de que las, digamos, de que las épocas, o sea, los años que le han sido adjudicados corresponden a una visión determinada, porque si no responde a esos años, entonces va a ser muy difícil explicar determinados hechos, hay otra realidad mucho más sangrante, que es la de todos los flamencos que no fueron oranjistas. Muchos de ellos eran católicos, pero otros no lo eran. Y ese es un territorio virgen en la historia de Europa, porque esa guerra no duró 80 años, duró mucho más tiempo y afectó a muchísimos flamencos. Y la historia de esos flamencos, que no fueron oranjistas, es un pozo sin fondo para cualquier historiador o para cualquier escritor. Pues desde militares extraordinarios, como Homer Forduin, por ejemplo, no hay de él más que un solo libro que se publica en el siglo XIX y les va a costar la vida encontrarlo si lo quieren encontrar, se publica en francés. A otras gentes fantásticas, como el conde de Tilly, en fin, sagas enteras, dinastías enteras de flamencos que lucharon por permanecer leales a quien era su señor natural, que era Felipe II, en realidad. Y luego Felipe III. Ese territorio no se visita nunca, pues porque en Europa, digamos, hay regiones históricas que jamás se tratan. Estamos tan acostumbrados a esos enormes silencios que hemos llegado realmente a considerarlos como cosa que no existe en realidad. ¿De acuerdo? Hay un momento, digamos, en que la historia de Europa se construye oficialmente. Se reparten, digamos, sus papeles de los buenos y los malos, los villanos, los que fracasan, los que triunfan, los que van por delante, los que van por detrás, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento, cuando ese croquis queda dibujado, todo hecho que acontece en Europa viene a encajar en ese molde que está ya previamente fabricado. De manera que todo lo que no encaja en el molde es poco importante, un detalle menor y se quita. Y todo lo que encaja en ese molde es precisamente lo que viene a corroborar que es real y existente. Y por lo tanto, esto en antropología está perfectamente bien estudiado. Digamos, de qué forma, una vez que uno adquiere un hábito cultural o una determinada estructura sobre la realidad, rechaza automáticamente todo lo que no encaja en ella y da acomodo a aquello que sí encaja en ella. Se lo voy a explicar muy fácil. Esto sale del Instituto Elcano y cuenta, digamos, es la moda espinosa el que hace esta encuesta en Francia. Sobre España. Se preguntan, digamos, los tópicos habituales. ¿Usted cree que España es un nivel igual que el resto de los países europeos? ¿Usted cree que España está más atrasada que tal? ¿Usted cree que España es un país donde la intolerancia? ¿Usted cree que España, en fin, todos los tópicos habituales? ¿Usted cree que los españoles duren más siesta que el resto de la gente? ¿Usted cree que todos los españoles gustan los toros? ¡Ah, bla, 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 bla! ¿Verdad? Bueno. Y entonces, la encuesta se pasa en un primer momento a franceses que nunca han venido a España. Ni conocen nada, ni han estudiado español, nada. O sea, franceses. Y la encuesta tiene unos determinados resultados. Que nos da igual los resultados que sean. Ahora verán por qué. La encuesta se pasa una segunda vez a gentes que han venido a España al menos una vez. Y o empieza la sorpresa. Resulta que los resultados de esa segunda encuesta son exactamente los mismos que en la primera. Pero ya donde hay que caerse al suelo es en el caso de aquellos franceses que han visitado España dos o más veces. E incluso conocen el idioma. Porque siguen viendo exactamente lo mismo que veían los de la primera y los de la segunda encuesta. Es decir, que aunque vinieron a España y fueron atendidos por un sistema de salud que a todas luces es mejor que el que hay en su país. Y viajaron por carreteras que son mejores que las francesas. Siguieron viendo un herial africano. Comieron mejor que en Francia. Bebieron mejor que en Francia. Durmieron mejor que en Francia. Si se rompieron un tobillo en el centro de salud al que fueron, los atendieron. Eso les puedo asegurar que he vivido en el país. Los atendieron mejor. Y sin embargo, siguen pensando que España es un país del tercer mundo. Y entonces ustedes dicen, ¿esto qué explicación tiene? Pues tiene una explicación sencilla y sí. Facilísima. Que es sencillamente que ellos en su paquete cultural de su visión de Europa, y su visión de Europa incluye la de ellos mismos, tienen absolutamente incrustada esa visión de la realidad. Y solo, ¿vale? O sea, todo lo que encontrarán de bueno lo considerarán excepcional. Y todo lo que encontrarán de malo lo potenciarán hasta el infinito para corroborar la idea previa que tenían. Y esto no tiene solución. Quiero decir, la solución no consiste en, bueno, pues, ¿qué hacemos los españoles? Nos vamos a Francia de uno en uno a peregrinar y les explicamos uno por uno a los franceses, son algo más que nosotros, y va a estar muy aburrido y además es frustrante, es para nada. O sea, que son un millón de franceses pensando lo que piensan. Y, bueno, les cuento la cantidad de millones de alemanes y la cantidad de millones de ingleses. Y todos ellos, yo le llamo el triángulo de Vesfalia, ¿no? El que se expresa en lengua francesa, inglesa y alemana. Son un montón de europeos que tienen una educación y según esa educación y esa visión de Europa que han recibido, al otro lado del Pirineo lo que hay es, con mucha suerte, lo más parecido a la sabana. Bueno, esto es de hace muy poco. El director del Cervantes de Manchester. Lo invitan a nuestro amigo Francisco Oda, no lamentará que lo nombremos por su nombre. Él lo conoce también. Están celebrando los 100 años, creo, del Departamento de Español en Leeds, que coincide con no sé cuántos años del establecimiento del Cervantes en Manchester. Y entonces hay un almuerzo en casa de un profesor de universidad en Leeds. 100 años del Departamento de Español en la Universidad de Leeds. Quédense con el dato y casen esto con lo que decíamos de los franceses que han venido a España dos, tres más veces y hasta hablan español. Y comenta la señora de la casa, en plena cena, que ha venido a España aquel verano, estamos en octubre o así, y ha hecho un trozo grande de Camino de Santiago. Le ha parecido todo precioso, es todo muy bonito, qué cantidad de arte y tal. Dice, hay que ver lo bien que está España para estar en el tercer mundo. Esto es una señora profesora de universidad con nombres y apellidos. ¿Vale?